donde esos títulos primordiales manifiesta que su colindense llega hasta la boca barra de Cortepec o sea que eso existía en ese tiempo y Santa María Cortepec también tiene esos títulos primordiales de 1784-1785 o sea son 156 años posteriores a los de San Pedro de Mistepec y hay un principio general de derecho que dice el que es primero en tiempo es primero en derecho o sea que los primeros documentos son los que prevalecen y obviamente en 1936 Porte Escondido por las gestiones de un diputado de nombre de Roberto Ortiz Gris que hasta su apellido lleva lo gris movió para que Porte Escondido fuera agencia municipal de Porte Escondido y efectivamente Porte Escondido fue agencia municipal de Porte Pec pero ya después en 1941 contra la protesta de todas las autoridades del distrito de Juquila se corrige ese error y ya desde entonces regresa a como estaba a pertenecer a San Pedro de Mistepec como actualmente está ¡Gracias! Gracias.